Aquí, Ladislava, Sicilian, tenemos a Lapin, voy a hacer un premuda, voy a jugar aquí y voy a jugar aquí, que el otro día jugué esto y no me vino muy bien, así que hice el alfil B5 y me hice un lío muy grande, voy a jugar así. ¿Esto qué tiene? Pues nada especial, si es que esto tampoco es que por jugar así vayáis a ganar nada, ¿no? Pero tiene su gracia, tiene su gracia, tengo mis piezas afuera, me voy a enrocar, voy a jugar con B4 o C4 dependiendo de yo qué sé qué, dependiendo de algo que no sabemos qué es. Jugar H3 antes de que me hagan alfil G4, que su alfil quedé ahí un poco triste, melancólico, bucólico, entristecido, deprimido, caprichoso, caprichoso seguía mucho el orden establecido. Y ahora voy a venir aquí, oye, me voy a jugar F4, F5, F6, F7 y F8. Y cuando llegue a F8 voy a coronar caballo. Ya está. Sin más, no hay más preguntas, señoría. Bueno, y si capturas aquí, pues jugamos F4, amenazamos F5, F6 y F7 y F8 coronando caballo. F5. Ok, pero... Ahora vengo a por esta casillita. Quiero jugar caballo D4. Puede jugar alfil C5. Bueno, puedes hacer eso también. Entonces te hago esta, toco. O sea, amenazo B4, ¿no? Amenazo B4. Before, para aquellos que hableis lengua germánica. Y... Alfil B5, interesante, ¿no? Y G4 no tanto. ¡Oh, G4! No, G4 no. ¿Qué B4 se va a poner aquí? Se va a quedar tan ancho, la verdad. Se va a quedar tan ancho. Alfil B5 tiene su... su gracia. Porque se tiene que ir a C8, pero tampoco... Y G4 habíamos dicho que no era buena. ¿Por qué? ¿Por qué no era buena G4? No tengo luego un F5 y cosas de esas. Vamos a ver, porque ya no me acuerdo ni de lo que había dicho. Pero por ahora quiero saber qué pasa si G4... Tengo esa duda existencial, oye. Cosas que me pasan a mí. Cosas que me pasan. Que quiero romper las estructuras de peones. No sé si estoy flipando demasiado. Probablemente. Ya os anuncio que probablemente esté flipando más de la cuenta. Y bueno, Alfil B5 es interesante, ¿no? Voy a hacer Alfil B5. Esto es una cuestión ahora curiosa, ¿no? Es que... Esto no era lo que yo quería, quizá. Porque ahora me atacan aquí y yo no tengo como defender. Tengo que hacer esta. Y esto no era lo que yo quería. Esto ya lo he dicho, ¿verdad? Pero la buena noticia... No puedo jugar caballo por y dama G4. Voy a ver qué pasa. Espera, que me pueden hacer... Hacer esto... Sin mucha fe... Estoy tocando a 7... Sí, ¿no? Quizá sea la mejor decisión, ¿eh? No lo digo porque la haya tomado yo. Quizá sea la mejor decisión. Él tiene que perder algún tiempecito y la columna, bueno, va a ser importante. Y la torre en F5 igual no le queda bien. Y si me cambia, me arregla los peones. Estoy contento con la decisión que he tomado. Con el orden que he seguido. Que la verdad es que creo que lo he hecho medio de casualidad, pero bueno. No sé con qué. Le siento que me voy a equivocar de torre. Pero voy a traer esta. Le voy a dar la oportunidad a mi rival de que me cambie de dama. Si me hace esa... Quizá torre de 7, ¿no? Si me hace alfil C5, le doy mate, ¿no? ¡Mate intermedio! Uy, estoy pensando que me pueden comer aquí. O sea, no he sido yo muy listo. Me he pasado de listo. He visto que aquí me tocan este. Me he pasado de listo. Un alfil D4 interesante, ¿no? Alfil D4. Alfil C5, me imagino. Bueno. Aquí. Aquí. La tiene esta. Y problemilla. Uf. Uf. Esto no sé cómo... se me ha ido la mano se me ha ido la mano no tener aquí no puedo hacer pero venga igual lo menos está apurado de tiempo o sea eso hay que oye aquí ya igual si me voy a librar aquí sí sí me voy a librar bueno no ha podido ser más hemos jugado hemos luchado hemos creo que creo que creo que me ha creo que me ha podido apretar mejor mira aquí dice que estoy perdidísimo torre por f5 me ha dejado que que tenga aquí este esta esperanza uy mira tenía torre 7 que bonita ha dejado aquí tener un rayo de tiene torre h5 jaque bueno oye pues medio puntito que saben a victoria victoria